de la mañana. Son los pronósticos, la mínima de 11 registrada ya y la máxima llegando a los 23 grados centígrados con un cielo ligeramente nublado, ligerita nubosidad también para el día miércoles con una máxima de 25 y una mínima de 14 grados y para el jueves viene la probabilidad de precipitación junto con probabilidad de tormenta, ¿de acuerdo? 23 la máxima, 15 por la mañana y por la noche y para los próximos cinco días a partir del viernes, la entrada de un nuevo frente frío, máxima de 27, mínima de 16, se conserva todavía el solecito, lo que va a calentar todavía la ciudad, sin embargo para el sábado ahora sí viene con todo este nuevo frente frío que se espera que marque un gran descenso en la temperatura. El sábado es la entrada de este frente frío con presencia de lluvia, de tormenta, mucha nubosidad, cielo completamente cerrado, máxima de 16 y la mínima de 10 y para el domingo ya viene ahora sí el bajón que es la mínima de 6, la máxima de 14, aunque se va a presentar un poquito de sol, va a estar bastante frío, sobre todo durante las mañanas y las noches, el lunes y el martes también se espera una nubosidad muy muy intensa con máximas de entre 12 y 14 grados y mínimas de 7 y 6 grados centígrados, así que hay que estar bastante bien preparados para este cambio que viene aquí para toda la zona. Ahora para toda la República Mexicana continúa la entrada de nubosidad, de entrada de aire por parte del Pacífico que viene, que viene con todo y que además cruza ya hasta el Golfo de México lo que está permitiendo que todo lo que es el noreste y el litoral del Golfo de México se vea afectado, ¿de qué manera? Bueno pues con lluvias, la presencia de precipitaciones además de un sistema de baja presión que cruza o una línea de vaguada, bueno pues son las que están provocando que especialmente en el estado de Texas, el estado de Tamaulipas y probablemente el estado de Nuevo León se pudieran ver afectados, el norte principalmente con estas lluvias que a pesar de que habrá periodos escasos de sol, también habrá estos periodos de lluvia y va a estar prevaleciendo la nubosidad, ¿de acuerdo? Ahora para toda la República Mexicana estas son las condiciones para el día de hoy, máxima de 22 en Chihuahua, 17 para Tijuana, 22 para Guadalajara, cielos con nubosidad, Acapulco con 31, Saltillo llegando a los 18, el termómetro y en Dallas la probabilidad de lluvia llegando a los 20 grados centígrados, Macalén con un cielo completamente cerrado, 25 grados la lluvia presente, Veracruz con 27 y Cancún con 26 igualmente con esta probabilidad de precipitación, en Mérida se ha ido la probabilidad de precipitación pero continúa la nubosidad con máxima de 32, 25 para Tampico, 24 para Laredo y 21 para Houston, la máxima en Oaxaca hoy de 27 en el centro de la República Mexicana, el Distrito Federal con 19, la máxima, 11 la mínima y la precipitación presente en Torreón, para el día de hoy 24, la máxima mínima de 10, 21 en San Antonio con mínima de 15, 28 llegando al termómetro en Hermosillo con un cielo completamente despejado al igual que Mazatlán, presentando una mínima de 16 y una máxima de 28 grados centígrados, la fase lunar actual es un cuarto creciente desde el día de ayer en punto de las 10 con 10 de la noche y la próxima semana esperamos una luna nueva, una luna llena, preciosa, así que hay que estar muy bien preparados. Por mi parte, esto es todo el día de hoy, nos vemos el día de mañana con más información aquí en las noticias, ya se les recuerdo que por más nublado que parezca el día, para todos sale el sol, nos vemos mañana. Muchas gracias.